Son imágenes del rodaje de la película Morir, del director Fernando Franco. Se trata de un drama que cuenta la transformación de una pareja que se ve afectada por una enfermedad, que viene acompañado de culpa, mentiras y miedo. Tras el éxito de su primera película, La herida, por el cual recibió el Goya a la mejor dirección Nobel, Fernando Franco ha continuado con la técnica del retrato de los personajes. Sin embargo, ha destacado que ambos largometrajes son muy diferentes. En común, lo que decía antes, son películas las dos de retrato de personajes, pero en este caso, pese a que son dos personajes, Luis y Marta, ellos dos, en el fondo también hay algo como de retrato de la pareja con un personaje de sí mismo, ese binomio como se va a transformar. Los actores que dan vida a la pareja protagonista son Andrés Gertrudix y Mariana Álvarez. La actriz ya había trabajado con el director en su anterior película, con la que ganó la concha de plata en el Festival de San Sebastián y el Goya a la mejor actriz protagonista. Ambos se encuentran muy ilusionados con este proyecto, en el que interpretarán a unos personajes llenos de luz y vida. El rodaje finalizará el 29 de octubre en Sevilla, tras pasar por Madrid, Euskadi, Navarra y Andalucía.